En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Nos debe de recordar que debemos de valorar que Jesús nos abrió el corazón mostrándonos esta manera de orar, este encuentro con el Señor. Y en otro momento vemos que el Señor nos pide que si nosotros le pedimos perdón a Él, también nosotros perdonemos a nuestros hermanos. Pongámonos a pensar si tenemos alguna enemistad o alguna relación mala con alguna persona, para que podamos sanar las perezas y podamos unirnos y estar en verdadera comunión. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.